No sé si a ti te pasa O sea, tiene sentido, ¿no?, que luchemos con la de Nikolaos Sinceramente, bro No sé si es tan rápido ¿Por qué? ¿Por qué puedo creer que esto es un gran türdo? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! No debería adentrarme más con este barco. ¡Folcamos! 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 Vale, ¿nos piramos o hay misión? ¡Folcamos! ¡Vamos a acercar! ¡Adelante! ¡Ale! ¡Perfecto! ¡Folcamos! ¡No, no, no, no! El barco así es muy bonito, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me han atacado por toda la puta jeta? Bueno, pues para tu puta casa, eso está claro, pero... No sé por qué. Vale, después de Mikonos... Iremos a... A Paros, a Noxos y a Ecos. En nivel 50. Vale, lo primero que vamos a hacer... Es ir cagando hostias aquí. Bueno, espérate. Vamos a ver si tenemos misiones para aceptar directamente. Que eso también nos viene bien. Las locales de cada zona. ¿Qué pasa al líder? Vale... ¡Puta madre! ¡Qué joder! ¡Puta madre! ¡No! Ah... Vale. 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 Ahora. He visto ahí el objetivo que tengo que asesinar. Ah. 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 En Miko nos hay masas que creo que encefalorían. Ah. 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 Ahora todos quieren un pez. Ah. 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 ¿Va con animal o no? Va con animal Vale, pues a este le voy a pinchar desde... La distancia Vale 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 ¿Va solo o va con animal? ¿Va solo o va con animal? ¿Va solo? ¿Va solo o va con animal? ¿Va solo o vas acompañado? Solo ¿Va solo o va con animal? ¿Va solo o va con animal? ¿No? ¿Va solo o va con animal? ¿Va solo o va con animal? ¡No! ¡Ah! ¡Amo mío! ¡De un golpe! O sea, de un puto golpe, sabes? Y todo esto en verdad es por Porque Hemos maxeado a tope El daño de asesinato O sea, para que te hagas la idea ¿Vale? Este es el daño que hacemos pase En plan, el daño medio, infligido ¿Vale? A esto le tienes que sumar Un 250% Del Del asesinato letal Mucho punchy punchy Hombre, pues casi el triple Del daño Básicamente Básicamente O sea, es en porcentaje Así que no es como tal una multiplicación Pero Me entiendes Mientras esta gente se mata Se puede pasar Haré por hecho que sí Tira nos llevará a la victoria Haré trizas a cualquiera Que se interponga Bueno, ya nos veremos cuando acepte la misión Y todo eso ¿Vale? Venga Abracitos Venga, disfrutar Chao Nos vemos Cuando Cuando eso Ya volveré Hacer como que nunca me habéis visto Por fin Tú me vas a querer atacar Yo os voy a matar A los dos Lo tengo claro Bueno, ya me voy a matar Bueno, ya me voy a matar Bueno, ya me voy a matar Hola Hola, si te gustaba la de La de Zeus ¿Qué opinas de esta atalaya? Artemisa de Tierra Virgen Señora de los animales ¿Qué opinas de Tierra Virgen Vale. ¡Sinete! ¡Ay, que me he quedado sin...! ¡Ay, qué putada! ¡Que me he quedado sin...! ¡Qué putada! ¡Que me había quedado sin...! ¿Cómo? ¡Sin adrenalina! ¿Se te fue el internet o qué? Ah, pues... Pues entonces, espérate... Si te gustaba la de Zeus, entonces esta atalaya, ¿qué tal? No, no, no... Yo ya te lo dije, que sabía de una que te gustaba más. Debo intentar que no me vean. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Ahora sí! ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡Ahora sí! Tu muerte fue rápida Sí, igual que la tuya Mierda, bueno No, no, no Puede ser No sé por qué me da Que el que tengo que hablar ahí Justamente es sobre esto Llámame loco Pero tenemos que hablar ahí Con un soldado Y aquí nos dice no sé qué De un desertor Ah no, esta es la etera El soldado es aquel de ahí Prefiero matar A los tíos No te voy a engañar Por esas cosas Prefiero vivir donde yo vivo Si tienes una puta mierda Pero Tengo un mal